Esta pizza alta en proteínas, sin harina y sin horno se va a convertir en una de tus cenas favoritas. La vas a tener lista en un momento y solo necesitas dos ingredientes para la base. Pon en tu licuadora o procesador el atún, los huevos y un poquito de orégano si quieres. Cuando tengas la mezcla lista, abiertela en una sartén engrasada. Tapa para cocinar a fuego bajo 5 minutos, dale la vuelta, ponle tus toppings favoritos y tapa para cocinar 2 minutos más. Pizza sin harina y sin horno, versión 2.0. Para todos aquellos que me pidieron un sustituto para el atún, esta opción se queda riquísima. Solo tienes que cocinar una pechuga con sal y picarla lo más fino posible. Luego la vas a mezclar en un bowl junto con los huevos y el orégano. Ahora, llévate la mezcla a una sartén engrasada, repártela bien y cocina tapada 5 minutos. Pasado el tiempo, dale la vuelta, ponle tus ingredientes favoritos, cocina un par de minutos más y listo, a disfrutar. Hoy hacemos la pizza viral más rica, sin harinas y con un toque crunchy que vas a tener lista en 15 minutos. Comienza montando dos claras de huevo a punto de nieve, así, que no se te caigan. Ahora, sobre una bandeja con papel de horno, forma las bases. Para darle un toque crunchy, ponle un poco de semillas. Luego tus toppings favoritos, yo le he puesto tomate, queso y unas aceitunas. Te las llevas al horno de 12 a 15 minutos y con unas hojas de albahaca están buenísimas.